Me diréis que no es una pasada tener a unos pocos metros de casa una cascada así, un bosque así, una playa así, es que es todo todo en uno. Después de siete años viajando por el mundo recorriendo un montón de países y escenarios este ha sido el lugar en Costa Rica donde he dicho aquí me puedo quedar, aquí voy a comprar un terreno ya lo hemos hecho y os lo voy a enseñar y os voy a decir porque bienvenidos a Ubita Bahía Ballena en Costa Rica. Mientras construimos este proyecto nos estamos quedando en estas casitas y bueno ya se enseñe que nos compramos un coche también lo tenéis en otro vídeo este canal pero en realidad os voy a enseñar cuál es el transporte oficial que estoy utilizando y es esta bici donde estamos es en un pueblecito y es un pueblo muy bonito que se llega a todas partes con bici, la compré de segunda mano vamos desde los años 90 se haga esta bici o así pero me lleva a todas partes. Bahía Ballena es el distrito y la población es Ubita a veces se le llama a todo igual donde vives en Bahía Ballena o en Ubita, tiene una población censada de 3500 habitantes lo cual puede parecer como poco no, como que es un pueblo muy pequeño, lo que pasa es que es un pueblo turístico, un pueblo que ha nacido del turismo de hecho nació en 1991 y no ha dejado de crecer desde entonces. Este es uno de los motivos por los cuales nos hemos decidido a invertir aquí, está en la carretera que va hacia Panamá es una carretera bastante nueva y está en la costa en el pacífico un lugar muy bonito que ha nacido por y para el turismo y pues también eso hace que haya mucha oferta también de hoteles, cabañitas, restaurantes, gimnasios, tiendas, supermercados, hay de todo que para ser un lugar de 3500 habitantes tiene la oferta como uno de 50.000 diría yo. Algo que me gusta mucho de Ubita es que tiene mucha variedad de restaurantes, cafeterías de todo tipo, hay comida india, hay comida japonesa, argentina, pizza, de todo lo que te puedas imaginar, mediterránea, para ser un pueblecito pequeño tiene muchísima variedad hasta hay un restaurante que imita al Five Guys, pues aquí guys que es como tíos se dice Mae, Mae, ¿qué pasa tío? ¿qué pasa Mae? Pues este sitio se llama Five Miles. Ahora si nos fijamos en sus calles no tiene una estructura como los típicos pueblos españoles que en el centro está la plaza mayor y todo gira en torno a eso sino que bueno aquí sí que hay una iglesia que tampoco sé si ese es el centro como tal pero todo está distribuido digamos que es la carretera principal que es esta interamericana y ambos lados pues salen calles, calles donde hay casitas, son todos edificios bajos casitas, chalés, casi todas tienen su parte del jardín todo mucho verde y lo dicho creo que el edificio más alto tiene tres plantas y es como una gran excepción realmente no es grande así que se puede ir a todas partes con la bici y uno de los motivos que hace que me haya gustado tanto es que en unos pocos metros tienes una montaña espectacular para hacer rutas 4x4 bici lo que quieras y también una de las playas más bonitas que hay en Costa Rica en unos pocos metros es un pueblo que tiene de todo en términos de naturaleza además está en la zona de la península de Osa el parque de Corcovado está a unos pocos kilómetros de aquí ya sabéis que según National Geographic este es uno de los sitios más intensos del planeta con mayor biodiversidad de todo el mundo y aquí de hecho cuando miras al cielo ves enseguida un montón de lapas de monos de perezosos de todo. El pueblo está justo en la entrada de un parque nacional una zona súper protegida con su playa. Os enseño la playita es enorme súper súper larga ahora mismo es un día nublado el agua está calentita para ser pacífico está súper bien y todo esto forma parte de un parque nacional. Lo bonito del parque es que puedes caminar por la playa o por el sendero que hay justo al lado que es precioso y además hacer un parque nacional protegido puedes ver muchos animalitos, monos, lagartos un poco de todo. Lo que también tiene es una curiosidad lo primero es que las ballenas están mucho por aquí y este lugar se conoce como bahía ballena porque es precisamente uno de los mejores lugares para ver ballenas en el mundo y hay una curiosidad que ocurre y por eso me he venido al ordenador para enseñaros y es que la playa de aquí de Uvita tiene forma de cola de ballena aquí estrellé un drone una vez intentando grabarlo y os lo voy a enseñar para que lo veáis desde el aire. Debe estar por allí en algún sitio porque el mapa me lo indica por allá míralo reventadito está. Tal vez lo más conocido de Uvita sí que sea la playa ese parque nacional la cola de ballena pero no tanta gente viene a visitar lo que tiene Uvita al otro lado las montañas a mí me parece de lo más bonito pura selva bosque lluvioso cascadas impresionante como por ejemplo la cascada de nauyaka que es una de las más famosas de costa rica es impresionante está a menos de una hora de Uvita pero hay una cascada también entre muchas otras pozas escondidas que hay por acá dentro de Uvita a unos pocos metros subes una cuesta cerquida del terreno a unos poquitos metros y por 1500 colones tienes acceso a esta cascada. Toma toma cogeme la bolsa que hace postureo. Ahora mismo nos encontramos en la época de lluvias digamos que es el momento del año octubre cuando más llueve y sin embargo pues si los cielos están más grises de lo habitual pero se está súper bien ya veis voy en tirantes, me baño en la piscina todos los días y la verdad es que no hace mal tiempo casi ningún día en la época seca hace mucho calor eso sí. Como veis el pueblo también tiene un colegio con su campo de fútbol. Otro pueblo interesante cerca también así turístico y muy surfero es dominical que está cerca de Uvita y es como el otro punto turístico así más cercano este es un pueblecillo más pequeño que también tiene un poquito de todo es algo más caro al ser tan concentrado y tan pequeñito y desde aquí también se puede llegar subiendo hacia la montaña hacia lo que es la ciudad más grande que hay en la zona es decir si queremos ir por ejemplo al cine al Walmart o algo así como ya mucho más súper grande a centros comerciales más enormes pues tendríamos que ir a esta ciudad que se llama San Isidro el general Pérez Celedón y allí pues hay un poquito de todo digamos que es como la capital más cercana de esta zona y nos queda como a una hora y veinte de Uvita. Esta es la carretera principal que pasa por Uvita y que es la interamericana esto va hacia Panamá hacia San José es una carretera muy principal así que está muy bien comunicado hay una estación de autobuses también aquí bastante grande y también quiero que os fijéis lo accesible que está la naturaleza porque allí ya están súper montañas y al otro lado pues allá justo detrás está la playa. Bien pues ya os he enseñado un poquito mi pueblo os dije que aquí hemos comprado un terreno bueno mi pueblo como si fuera mío esto simplemente hemos comprado un terreno aquí este es el lugar donde probablemente podríamos pasar largas temporadas vivir y por lo menos eso haremos mientras tengamos las casitas que estamos construyendo aquí así que si no me caigo a este charco enorme por conducir con una mano en el siguiente vídeo os enseño el terreno que hemos comprado qué es lo que vamos a hacer ahí y os cuento todo este proyecto que estamos construyendo. Chao, chao.